qué tal amigos bienvenidos en este vídeo quiero mostrarles una página en la cual pueden llegar a ganar hasta 250 dólares prácticamente en una hora realizando o participando en estudios de mercado si es algo que te interesa como siempre quédate hasta el final de este vídeo antes no olvides con el canal si aún no lo estás así sabes cuando voy subiendo nuevos métodos de ganar dinero por internet y recuerda que al final del canal por así decirlo tenemos mis otros canales por si te interesa la temática unita al grupo telegram y como estamos con este tutorial la página de la que vamos a hablar hoy la tenemos acá y se llama responden punto yo es una plataforma que se dedica a la investigación de mercados por así decirlo ya o sea esta plataforma tiene asociadas grandes empresas que si bajamos un poquito más acá podemos ver que son empresas bastante reconocidas como por ejemplo hasta godaddy está también el bien vi está microsoft que son entre las más conocidas y todas las que estás viendo en pantalla ya entonces cuando una de estas empresas se le ocurre no sé sacar una web una nueva página web un nuevo producto software lo que sea pues necesita que varios entre personas ya sean profesionales en el tema o no profesionales depende de la investigación del mercado que quieran hacer y que den su respuesta que prueben los productos que encuentren detalles o lo que sea ya y por eso se te van a estar pagando dinero prácticamente de eso se trata miran si baja subimos acá podemos ver que está la sección de participantes investigadores precios clientes empresa etcétera a nosotros lo que nos interesa es registrarnos como participantes vale que es esta sección pero vamos a ver como siempre las principales características primero en la descripción de este vídeo te voy a dejar un link en el cual si das clic que vaya directamente el artículo de mi blog acá te explico un poquito sobre la página ojo que acá nos pagan por paypal ya y acá tienes una breve introducción de lo que se trata pero prácticamente es lo que te comenté los estudios son bastante amplios e incluyen todo tipo de grupos hasta pruebas de usabilidad y entrevistas en videoconferencia incluso puedes estar un par de minutos hablando con personas ya o sea hay diferentes tipos de tareas que puedes realizar como participantes se te paga muy bien por tu tiempo y la compañía siempre está reclutando activamente nuevas personas para unirse a su grupo de estudio acá bajito podemos ver las principales características hasta la fecha está funcionando la plataforma prácticamente valia para todo el mundo pero ya saben que si hay un país donde no nos permite el registro tienen un problema lo pueden dejar en los comentarios para tenerlo en cuenta la plataforma está en inglés pero puedes traducirla al español simplemente usando google chrome y clic derecho el mínimo de pago esta información que tengo que rectificar ya porque me parece que están 50 dólares pero no estoy muy seguro de eso va a tener que ver verificarlo como les digo y nos pagan por paypal es el único medio de pago que tiene disponible también tiene un programa de referido de un nivel en caso de que te guste invitar amigos y puedes ganar hasta 20 dólares cuando tu referido consiga 75 dólares ya bueno si quieres crear una cuenta en respondent simplemente da clic acá en este banner que te dejo y te lleva directamente a la plataforma que estás viendo acá en pantalla vamos a practicar bien y bueno acá dice que sebastián sánchez que mi nombre pues te ha invitado a la plataforma y lo único que tienes que hacer es registrarte vas a colocar tu nombre tu apellido tu dirección de correo electrónico y le das en crear cuenta luego de eso viene el proceso prácticamente de tu perfil por así decirlo te van a preguntar datos sobre ti tu localización geográfica que también es muy importante bueno anda completando todo paso a paso luego te van a preguntar solamente el nivel de estudio te van a preguntar con respecto a temáticas que manejas eso también es muy importante las temáticas que maneja ya porque de acuerdo a todo lo que te vayan preguntando y cómo vayas completando tu perfil puedes calificar para los estudios de mercado es parecido a las encuestas por así decirlo entre comillas ya o sea mucho depende de tu perfil vale entonces completas todo también te van a enviar un mail para confirmar tu cuenta bueno acá ojo que tienen que chequear que estén participantes vale es muy importante que te registres así y bueno una vez que ya tienes tu cuenta creada pues no queda más que entrar por ejemplo yo voy a entrar acá en login como participante que es como me cree la cuenta esperamos un poquito y acá ingresas con tu correo electrónico y contraseña resuelves el captcha y clic para entrar a la plataforma bien acá estamos dentro de nuestra cuenta y muy importante como les dije que el perfil intenten dejarlo al 100% ya por ejemplo acá dice subir una foto de perfil requerido para postularse a los proyectos esto hay que hacerlo sí o sí vale acá también dice agregar y verificar el correo electrónico de trabajo en caso de que tengas un correo de empresa por así decirlo lo puedes agregar dice requerido para postularse a proyectos profesionales de la industria si no tienes un correo de empresa pues no vas a poder por lo menos postularse este tipo de proyectos que seguramente también van a pagar más también dice agregar linkedin ayuda a los investigadores a verificar su identidad y aumenten sus posibilidades de ser seleccionado para proyectos si tiene una cuenta de linkedin también la puedes vincular si no te puedes crear una es totalmente gratis luego la vincula ya entonces lo importante es tener siempre el perfil al 100% mira acá si vamos donde dice mi cuenta y en editar perfil completa todo lo que tengas o te haga falta ya te lo recomiendo y acá en detalles de cuenta cuando esto lo puedes ir chequeando las cuentas sociales también importante que vinculen la mayor cantidad de redes sociales acá puedes vincular linkedin, facebook, github, blog o bueno estas dos plataformas no las conozco pero si las tienes igual vincula ya como dice acá conectar su cuenta de redes sociales agrega credibilidad a tu perfil y aumenta las posibilidades de ser seleccionado para estudios o sea todo lo que vaya completando mientras más completo mejor porque vas a aumentar las posibilidades de recibir más estudios vale y bueno una vez hecho esto pues acá como pueden ver tenemos diferentes estudios ya por ejemplo mira este te dice trabaja en contenido de soporte al cliente para tu organización y te pagan 100 dólares por este trabajo que más o menos tiene una duración de 75 minutos acá un trabajo de 250 dólares por una duración prácticamente de una hora ya y como puedes ver puedes encontrar trabajos de 100 dólares 250, 60, 120, 70, 70, 150 hay trabajos la verdad que muy bien remunerados también hay trabajos que valen menos como 25 dólares pero por unos 15 minutos ya entonces no está nada de mal vale entonces la idea es siempre ir intentando pues participar en la mayor cantidad de proyectos posibles por ejemplo acá estamos en la sección tablero si te interesa un trabajo por ejemplo este puedes darle clic en ver proyecto y acá te salen pues toda la información dice dar forma al futuro de la construcción cuéntenos sobre usted bueno acá es un proyecto de construcción porque cuando yo creé mi perfil cuando me estaba creando la cuenta puse como interés o habilidades no recuerdo cuál era el tema de la construcción ya y acá dice cuéntenos sobre ustedes su trabajo y lo que piensa sobre los nuevos diseños de software participando en nuestras pruebas de usabilidad en línea podrás dar forma al futuro de la construcción una muestra de nuestro agradecimiento además de la oportunidad de ayudar a construir algo que te encantará vale entonces acá nos dice que se publicó este trabajo el viernes 27 de agosto del 2021 duración más o menos 60 minutos uno a uno remotos van a ser 7 preguntas ya que dice que el incentivo está sujeto a una tarifa de cumplimiento del 5% o un dólar como mínimo bueno acá mira aparte de eso también cada proyecto te ofrece como por así decir un sistema referido a parte que te ofrece la plataforma en este caso dice gane 50 dólares cuando refiera a un nuevo usuario a responder que complete un proyecto referido y ganeciéndole en un sentido total bueno me parece que esto con respecto a compartir este proyecto ya y bueno acá tendrías que dar clic a iniciar screener y acá nos dice mira esto es muy importante dice quedan tres proyectos y nos dice se postula a los proyectos realizando evaluaciones ya o sea para postular un proyecto primero vas a tener que realizar evaluaciones puedes realizar hasta tres evaluaciones en un periodo de 24 horas vale entonces es muy importante tener eso en cuenta ahora acá tienes una sección de mensajes que puedes enviar mensajes comienza tu primera conversación dice para iniciar una nueva conversación simplemente selecciona redactar un nuevo mensaje y luego selecciona el proyecto con el que le gustaría charlar en la siguiente pantalla esto en caso de que tengas un proyecto visto te gustaría iniciar una conversación lo puedes hacer ya luego acá en mis proyectos pues lo que has realizado y en referencias también tienes lo que es el sistema de referidos que acá te dice que ganas 25 cuando tu referido gane 75 y acá mira esto es lo que le hablaba recientemente o anteriormente dice encuentra un proyecto específico para recomendar por ejemplo el proyecto que vimos anteriormente si tú recomendabas ese proyecto ya no estás ganando 20 sino 50 pero tu referido tiene que ganar 100 ya entonces hay dos formas acá de recomendar que están bastante interesantes y luego también les recomiendo que vean el centro de ayuda en caso de que tengan cualquier duda o consulta porque acá prácticamente están todas las respuestas a las consultas que hacen ¿Cómo funciona la plataforma? así es como funciona la plataforma y acá prácticamente tienes un resumen busque en el panel del proyecto y solicite las encuestas de selección que mejor se adapten a tus habilidades y experiencias laborales un evaluador es una serie de preguntas de calificación que usted propone, responde y que determina si cumple con los criterios específicos para el proyecto de investigador a los encuestados no se les paga por realizar la encuesta de selección de calificación por tanto eso también ya el investigador patrocinador del estudio revisa las respuestas de evaluador y envía invitaciones a los participantes que creen que son los más adecuados entonces prácticamente cuando te interese un estudio tú vas a entrar pero para participar o evaluar, hacer la evaluación y luego la persona que va a seleccionar a las personas que le interesa que participen en su proyecto pues los va a contactar por así decirlo bueno y acá tienes un montón de preguntas así que te recomiendo que veas todo pero prácticamente de eso se trata esta página simplemente es una plataforma donde puedes participar en estudios de mercado de grandes empresas y las remuneraciones o trabajos están bastante bien remunerados bueno un poquito más que decir si tienes alguna duda o consulta y sabes que la puedes dejar en los comentarios como también cualquier aporte quizás esté viendo este vídeo y seas una persona que ya trabajó con esta página y haya ganado ya dinero pues tu comentario también sería bastante valioso y ya amigos nos estamos viendo próximos vídeos nos olviden dejar tu like y suscribirse al canal nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias!